¿Qué hacías, eh, cochinote? ¿Qué hacías, gente? Muy buenas chavales de Canamelo y estamos en un nuevo video más para el canal y en este caso vamos a resolver dudas, ¿vale? Porque la gente literalmente no se entera, este video lo hice metido dentro de otro pero bueno, al final vamos a tener que hacerlo de siempre, ¿no? Que al final trato de resumir y de hacer muchas cosas en un solo video para nada, ¿no? Porque la gente luego no ve ese video y no se entera en nada pero bueno, en este caso, ¿cómo conseguir el nuevo bundle de Vigil? Es muy fácil, como pone justo para aquí dice, juega 5 partidas en el evento Containment Pero Canamelo, es que yo he jugado ya más de 80 partidas y no me dan absolutamente nada Obviamente no, ¿por qué? Porque este bundle de Vigil es para el juego de Rainbow Six Extraction que como ya sabéis, se retrasó hace cosa de dos semanitas, ¿vale? Como ves por aquí, este es mi canal de Rainbow Six Extraction por si queréis echarle aquí un pitecito y tal y cual Y gente, se supone que va a salir el juego para septiembre no va a salir en septiembre, saldrá seguramente en enero o febrero según comentaron o no me acuerdo ahora mismo la verdad, pero bueno Como veis, esto es un bundle, ¿vale? Como veis, de Vigil que va a ser para Extraction, ¿vale? Es decir, no lo vais a tener en el juego Es obvio que a muchos no va a aparecer porque es normal, la verdad Otra cosita, también gracias en este caso a Ubisoft Latinoamérica, ¿vale? Ubisoft Latam, hemos podido ver que como veis por aquí dice Evento en juego, dice gana 10 rondas y recibe el bundle Bueno, el set de Nomad De 17 al 24, es decir, vamos a tener Este, como estáis viendo por aquí Hasta que se acabe el evento, ¿vale? Simplemente con jugar 5 partidas, pues como ya sabéis Bueno, tendremos este bundle Que por cierto, ¿cómo van a saber ellos Que yo he jugado a este evento, ¿vale? Me has dicho si que he jugado a este evento para conseguirlo Muy fácil, cuando tú tengas la reserva del juego O vayas a jugar al juego Obviamente tú tendrás que iniciar desde algún lado, ¿vale? Pues esa cuenta que en este caso tengas que poner ahí Pues va a ser la misma que esta Es decir, si yo tengo un correo llamado Pepito55, ¿vale? Y yo he jugado a Rainbow Six con la cuenta Del email de Pepito55, ¿vale? Pues cuando vaya a comprarme el juego de Rainbow Six Extraction Tendré que poner el email de Pepito55 Tal cual, no tiene mucha complicación, ¿vale? Pero ya sabéis que me gusta siempre explicar las cositas Porque mucha gente no se entera Pero bueno, como estáis viendo por aquí De 17 al 24, según Ubisoft Latam Esto la verdad es que no lo he podido encontrar por absolutamente ningún lado Pero bueno, intuiremos y diría que es real 100% Porque sé cómo funciona y tal Y como veis, del 17 al 24 Si ganamos 10 rondas nos darán el bundle de Nomad Que en este caso diría que es exactamente igual que el de Vigil ¿En qué sentido? Que va a ser en este caso para el juego de Rainbow Six Extraction, ¿vale? Me extrañaría que... Esto, ¿vale? O sea, ¿por qué? Me extrañaría que esta fuera para el juego Porque no tiene ninguna lógica Si os dais cuenta, ¿vale? El estilo, en este caso, visual del bundle Es exactamente igual, como veis Con esos hexágonos, octagonal, así ¿Veis? Es exactamente igual, ¿vale? ¿Veis la forma? Diría que va a ser exactamente igual, ¿vale? Para Extraction, como veis, ¿vale? Y luego hemos visto por aquí Bueno, de hecho os lo enseño por aquí si queréis, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Tenéis por aquí imágenes de los que están en el juego No tienen nada que ver, ¿vale? Estos bundles con los que vamos a... Los que van a regalar, ¿vale? ¿Qué intuyeo que indica esto? Pues que literalmente estos van a ser Los que tengamos en Rainbow Six Siege Pero bueno, gente Un vídeo bastante cortito Lo sé, lo intuyeo Igualmente ahora tendréis un gameplay de fondo con el evento Que la verdad está muy, muy guapo Y nada Un placer Y ya sabéis Si hay alguien que dice Caramelo, ¿por qué no me dan esto? Le paséis este vídeo, ¿vale? Adiós Obviamente dejad un buen like Porque, oye Si hago un contenido más cortito Pues también quiero que se agradezca Adiós, gente Gente El suelto de créditos, ¿vale? Vamos a darle por aquí a dibujar winners, ¿vale? Vamos a ver que es este, ¿vale? Pues damos por aquí a draw winners Que sí, venga Uno entre 913 potenciales usuarios que van a ganar Dale vida Es Adrián Martínez Adriános Kate Uy, perdón Iba a decir el email Vale, eso no puede decirlo Lo habré tapado Pero bueno Compañero, muchísimas gracias por llevarte este premisito De hecho, lo pone todo por aquí Claro, me he puesto ahí a decir el email Y esas cosas no se puede decir Pero no Felicidades, compañero Y nada, ahora sí que sí Estoy con el vídeo Adiós Estás muy atento Compañero, está muy atento, ¿vale? Porque si no recibes O mejor dicho Si no me respondes Pues tendré que resortearlo, ¿vale? Así que Estad atento, por favor Gente, apoyen este tipo de vídeos Para más sorteitos Adiós Eh, cojo escopitas para el desafío ¿Vale, gente? Vaya baiteo, tú Caderitas No sé, de caderitas, ¿no? Caderitas más lobes Una amarilla cerca, ¿vale? Hazme las reflas, ¿vale? No más, por si acaso O sea, grislo Se cubra para atrás, Ángelo ¡Meow! ¡Let's go! Bueno Tengo que ir a escopeta, ¿vale? Para el tema del desafío Igual me quedarán ya Uno o dos Solamente No me da tiempo, tío Igualmente el rompe Sí, no me da tiempo A quitarlo No, esa es la ventana No pasa nada Jugamos 6, ¿vale? Es que no llegaba el de arriba, tío ¡Morido! Buena, buena Fayao, tío Mirá que no me mola darle eso, ¿eh? La verdad No es replante ¿Dónde será? ¿Dónde vamos? Minuto 40 Les quedo todavía un objetivo Aguantamos para aquí, ¿vale? Esta vez sigue dentro Y la otra ventana Me piro aquí, cuatopeta En cuanto entre me piro, ¿eh? Me dronina el mongolo, tú Ya, vete Let's go No sabía que se pensaba A la puerta, tú Quedan 15 segundos Bueno Encima lo rompe despacito, ¿sabes? No vaya a ser que Como tal no da tiempo Aunque se ponga ahora mismo a disparar a tope No, no le da tiempo No le da tiempo No se ve que se podían cerrar las puertas, gente Está igual, ¿eh? De hecho, lo he decidido esta mañana Porque ayer, la verdad, es que me tirteé bastante Me cabreé Pero ya no son los que me cabrearan y tal Sino... Sino más bien porque me puse... Con el tema de la vacuna Me puse mal Me empezó a doler mucho la cabeza Y dije, mira La verdad es que paso Digo, ya me lo he dicho En el momento que haga directos de R6 Mierda, tío Tengo esta Mínimo... Un delay de un minuto Tal cual Y me da igual Pero bueno, es que Si no, en este juego Por desgracia hay mucho retrasado Bueno, en este juego no El ser humano como tal es retrasado ¿Vale? Así que pues no queda otra Porque pasa en todos los juegos ¿Vale? En la que tienes un poco de... Digamos, de... De importancia en ese sentido Ya... Claro, hay que hacerle Trinipin Porque, claro Es nuestra meta en la vida En fin Echa mal agüita Consejito, gente Comprar y vender cuentas Está prohibido ¿Vale? Así que os aconsejo Igual que mirad Yo lo digo por aquí Porque tal Si el torneo que estoy Como embajador y tal Fuera yo El encargado de hacerlo Créeme que Muchos de los equipos Que están actualmente compitiendo O han competido Bueno, joder He roto otra vez la cámara Me cago en 10 Muchos de los equipos Que han competido Literalmente los baneaba Pero el tirón ¿Por qué? Porque hace unas niñatadas Y luego Son tan descarados De que lo dicen públicamente Luego por Twitter Cosas como La cuenta de un jugador Que la utilice Otro jugador Que no es ese Que tal O sea Hay cada tontería Que me parece De ridículo Tío Pero bueno Es lo que pasa Cuando literalmente Hacen una competición Para una plataforma Donde la gran mayoría Son niños Lo que pasa Es que bueno Hacen por niñatadas No hay más Voy a coger Sin querer La estatus A romper Madre mía Menos más Madre mía Hay unas contestaciones También Unos no se quempan Tío Uff No se la verdad La esquina ha salido Otras que Sí, sí Evidentemente no he visto a nadie Pero sabía que Alguien viene por atrás A tope Dije Te ha afectado Mucho la segunda vacuna Me afectó Mucho más que la primera Porque yo la Vale Perfecto A mí la primera No me afectó Nada gente O sea Te digo La primera vacuna No me afectó Absolutamente nada Te digo Y luego ya la segunda Sí El primer día no Estuve perfecto Al siguiente día tampoco Pero fue al segundo día Cuando sí que me afectó Tenía mucho cansancio físico Mucho no sé qué Allí por ejemplo Me empezó a doler muchísimo la cabeza Esta mañana levantarme igual Pero mucho En plan de esto de decir Joder Tacho Tengo que tomar la cabeza Tengo que tomar en la cabeza Al siguiente día no sé Tengo que tomar en la cabeza No sé Me arrasarme igual No sé No sé Yo te digo